Música Alumnos de primaria y secundaria del país participaron este viernes del proceso electoral para elegir a su gobierno estudiantiles. En San Pedro Sula, estudiantes de 259 centros educativos desarrollaron la jornada. El lanzamiento fue en el Instituto La Salle, donde alumnos desde pre-básica y secundaria dieron lección de democracia. De acuerdo a la nueva ley fundamental de educación de nuestro país, este día 29 de abril, todos los centros gubernamentales y no gubernamentales del país deben elegir la directiva de gobiernos estudiantiles, un espacio oportuno para los jóvenes, para los niños, para las niñas, donde se pueden cimentar esos valores democráticos, donde podemos fomentar la creatividad, la iniciativa y, por qué no decir también, mejorar los resultados académicos. Pues para nosotros representa una gran importancia, ya que estamos contribuyendo en la sociedad del colegio y prontamente lo haremos en un futuro, entonces como nuestra práctica y para todos nosotros es de suma importancia. La democracia, el respeto, la integridad, todos son valores que debemos practicar. De acuerdo a la Secretaría de Educación, este proceso supera en participación a las mismas elecciones generales del país.